Uhhh, pero no, porque va a ir este pingüino si no hace nada malo, por... ¿Qué pasa? Bueno, se está en juego, el clima lo poníamos, por... Eh... no, árbol. ¿Está viendo el IP y... ¿Vale? Parece el eléctrico. a ver si va a entrar el artillador acá no? yo le dije que requiera fuego porque quemara el arco y dijo que estaba de acuerdo no? dijo que jugó que estaba mal por eso y dije que sí que también es correcto ¿lo crees? porque se ríe no va a hacer lo que quiera Me dice Patrick que quiere no liar No quiere No quiere, viene con el culo Puedo ponerle No No, llegó el quemador, boludo Vamos a cagar el árbol para que juguemos a él Dale conmigo, que buen árbol Iblu Ay, estoy en un Gottliz Uh, qué graneta de gobierno Dale Esto que esta ganando todo No, si Y esto lo estamos a ver porque Dale, dale Jajajaj ¿Eh? ¿Quieres un buen? Oh, genial Jajajaja Déjenme vuelta en par No tiras de la palanca, amigo Tira la palanca, tira la palanca Tira la palanca Tira la palanca, Latri ¿Qué va? ¿A qué voy a ir a esta palanca, güey? Jajajaja 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 ¿Qué es mi novia ya? Jajajaj Jajajaj Jajaj Jajajaj 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 Jajajajaj Jajajajaj boiled Jajajaj 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 Jajajajaj Hola ¿Y el estilo es débil? No, yo estoy en el niño largo ¿Y el estilo es débil? ¡Esto es débil! Estoy viendo la mamita Te voy a cagar, puc... ¿Sabes cómo es? ¿Cómo descubrirse el idioma? ¿Cómo van a descubrirse? Él no ve el netbook ¿Dónde? El estilo es el único que haría algo así ¿Sabes? ¿Pero que ahora habían dicho que ya no era la película? Yo no creo que ya no era la película ¿Hasta habíamos cambiado? No, 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 no. No creo que iba a tirar el finca ¡Oooh! Tenía mi ovejita amigo, mi corolla ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! No, si la había pasado, hubo una cambiaste Tenías otra ¡Ahora la voy a caer! No, 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 no. Tiene que ser ladrido un poco No me ayuda Estaba acá en la cara ahora No me ayuda No me ayuda No me ayuda No me ayuda ¿Qué tal a tapo? ¿Es porque hay un paladar? ¿Quieres que hay un paladar? ¿La? ¿O muera? ¡Bara! ¿Más? ¿No? ¿Quién la? Gracias. 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 A mi amigo le gusta enseñar a este nuestro cam ?! Tenés equipe con los demás amigos El Loki Quieres jugarlo al preface Ahí lo saco Chau tú me llenan No quiero un download Vayante los falladores y el buen error es que estoy bueno yo no he estado así que llevando a mí a partir de ahí vayanse los traidores hay que hacer esto en la mina van ay mierda no como se muestra la cama 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 chau amiguitos hasta mañana que caiga esta maldita